Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en esta ocasión, en nuestra caldera Bajan Ecotec Pro, ¿qué código tenemos o qué problema tenemos? El F73. Bueno, el F73, recordáis que se pusieron, para que no hubiera problemas mayores, sensores de presión en las calderas. Bueno, pues el F73 está relacionado con el sensor de presión. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, pues que está interrumpido, tenemos un problema ahí, sustituir y marchando. Mirar siempre el cableado y el conector también, antes de hacer nada, comprobar estas cosas. ¿Vale amigos? Un saludo.